¡Sufre mentecato! ¡Pah! 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 ¡Me las vas a apagar todas! Es que... Este... ¡Qué grave, eh! No, Izan, no, no, no. Estaba... Mira, estaba recreando los acontecimientos del último Snowball de cuando se me torció todo. Es que... Que no hay manera, que no hay manera. Sabes que estoy investigándolo todo. Mira, hasta me he hecho una maqueta del ring para poder investigar... y poder sacar algo, pero... Pues la verdad es que la maqueta está bastante bien, pero... ¿Tienes algo nuevo? No, no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Tenía un sospechoso, pero al final resultó que no, y ya no sé ni por dónde tirar, ni por dónde mirar. Estoy en un callejón sin salida, Izan. Vale, vamos a pensar por un momento. Vale, ¿por qué no, en este show que entra, probamos a mirarlo desde otra perspectiva? Tienes razón. Otra perspectiva. No se me había ocurrido. La verdad es que sí. Es más... Además, te diré... Que cuatro ojos ven más que dos. Te voy a pedir... Que me eches una mano en el siguiente snowball... A investigar. Y no solo eso. Cuando termine, la semana que viene, también te vas a ir al norte. Allí también creo que hay sospechosos, gentuza. Pero, ¿cómo que al norte? ¿Pero yo solo? Pero si no conozco a nadie, ¿cómo voy a ir? ¿Qué voy en bicicleta, nadando? ¿Pero qué hago? No te preocupes. Te coges al Rubirruiz, os pilláis un autobús y los dos para arriba. Él sabe sobrevivir.